La conductora se ausentó este fin de semana de las redes sociales por un motivo muy doloroso. No están siendo días fáciles para Adamari López y su familia. La carismática presentadora y actriz puertorriqueña, quien conduce junto con Karina Banda, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y la doctora Nancy Álvarez El Programa, Desiguales a las 2 de la tarde, Hora del Este, por Univisión, se ausentó el fin de semana de las redes sociales por un motivo muy doloroso, la muerte de su cuñado Wilmer Lugo, esposo de su hermana Adaline. La triste noticia la compartió el domingo la propia Adaline desde su perfil de Instagram. Con profundo dolor les quiero informar que mi esposo Wilmer Lugo ha partido con el señor. Gracias por sus oraciones, fueron las palabras que compartió la hermana de Adamari. La conductora de 52 años dedicó horas después unas palabras a su cuñado. Abrazo hasta el cielo. Gracias por tantos años de amor papá Wilmer, escribió a través de sus historias de Instagram, donde puede presumir de superar los 9 millones de seguidores. El mensaje de Tony Costa, ex de Adamari, tampoco se hizo esperar. Papá Wilmer, siempre me sentí como un hijo para ti. Gracias por todos esos momentos vividos y por tu cariño, le agradeció el bailarín español. Descansa en paz. Si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su muerte, hace unos días Adamari pidió a través de las redes sociales donantes de sangre para el esposo de su hermana. Está en intensivo y está delicado de salud, informó entonces la conductora. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.